El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas El Valle de las Lanzas que el perfil traiga al cien por ciento me lo tratan con la letra y la base no se para no tengo la lima por para que sea un lima para eso la peronicia se nota de nada que me retiro la cara me quiere ganarme pero mi función me te aclara tiene una cara de con que con King Kong te diva con todo el mar mirando mas y mas pero ni siquiera puede entregarme con mi mar mirando mas como una estrella o vulgar llorarás y llorarás o borarás y morarás mirando pero soy sincero por eso legado sincero yo soy de la tierra de Agapela discúbita al cerveo maracay la cuna de los mejores raperos lo siento mas y lo hago del momento por eso es que tengo flow bueno en mi canal este es el agadero un campeonato regional o mejor dicho soy el mejor barrio del torrano sueltame otra vez quieren que yo siga por eso hermano en esta vida todo el mundo a mi vez sube la mano para arriba lo que es parte como un yandes diga diga ma me lo puedo dar aplauso para si vengas a ver yo quiero que suena un plazo de Maracay si señor Luis de Maracay se le diga yo